¿Qué es el año que vengo? Pero esta es la primera vez que vengo a tocar la propuesta de mis canciones y algo de folclore y música rioplatense. Impecable. Bueno, vas a ser parte de los Domingos de Plaza en Trevelin. Contanos algo de tu repertorio. ¿Qué tipo de música nos vas a entregar en el día de hoy? Bueno, voy a tocar algunas canciones folclóricas de Juan Falú, del Cuchil y Zamón. Voy a tocar algo de Candombe, de Fernando Cabrera, que es un uruguayo. Otro que es mía, otra canción que es otro Candombe. Y después voy a estar tocando algunas canciones de rock nacional, una de Fito, quizás una de Espineta. Contanos cómo te está tratando Trevelin, desde lo paisajístico y también desde lo social, ¿no? En definitiva, cada pueblo lo hace su gente. Totalmente. Bueno, la verdad que muy bien. Ayer me fui a acampar al Parque Nacional, así que paisajísticamente entre el parque y acá, hermoso. La verdad que la ciudad de Trevelin es hermosa, el parque también. Así que disfrutando mucho el paisaje y la gente súper amable. La verdad que me encanta volver cada año. ¿Has tenido tiempo o posibilidad de interactuar con músicos de la localidad o de la región? Bueno, sí, porque de hecho el jueves toqué en el Melipal, ahí en Esquel, junto a Walter Aguilera, con quien voy a tocar también hoy. Sí, con Wally. Así que bueno, la verdad que eso fue un placer enorme. Y también hablé con Antú, Pachacán, que también, muy buena onda. La verdad que hay linda música acá. ¿Ya tenemos disco editado? Sí, hay dos que me traje los dos. Uno con un grupo que se llama Patera, el disco se llama Selvas. Y otro disco que saqué el año pasado, de Kinké Duo, que se llama Donde Nace el Color, que es una edición artesanal, así, muy linda. Es un libro disco.